Una jornada vinculada al carnaval pero también al fútbol se vivió esta noche en el Club Paisandú donde fue el lanzamiento 2016 de la Murga Don Timoteo que tiene como directores principales a Álvaro Recu, a Antonio Pacheco y también a Rafael Perrone. El invierno terminó, suspenda la realidad El imperio del sentido se consume en el ritual Tenés a Paulito de Rezabal que te hace reír solo con mirarlo Tenés a Rafa, que la verdad, Rafa es algo que, bueno, es lo mismo Tenés al Laucha, que es el que entra este año Que vos los ves, al menos los hemos visto en los ensayos y sabés que te salen para cualquier lado Tienen bromas a continuación, sin salirse del libreto, pero son muy divertidos Entonces, apunta a eso, a que la gente que vaya al tablado, que vaya a los teatros, se vaya contenta El chino Álvaro Recu hizo referencia a su partido despedida que se iba a desarrollar en los últimos días de enero pero que finalmente todavía no tiene fecha confirmada En esta semana veremos, la verdad, si es en marzo, buscando una fecha siempre en el parque si es en marzo o si es al final del campeonato ahí veremos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco podemos esperar mucho porque, viste, ya va a ser un año que dejés jugar y aparte hay que llegar bastante bien a jugar y si no te moves, como que se complica un poco, ¿no? También Recoba hizo referencia al clásico de verano que se va a estar jugando este jueves entre Nacional y Peñarol Si estamos pensando en en que hay que mejorar el tema de seguridad el tema de que no haya más violencia yo creo que el objetivo tiene que ser tratar de hacer un clásico sin barras no sin barras, sino con gente, pero donde sea tratando de que, la verdad muchas veces hay maneras de lograr que se tome como una fiesta y no como una final y eso es lo que tenemos que tratar de lograr si queremos que que los partidos de verano se disfruten y que no terminen en una batalla como terminamos hace unos años entonces yo creo que el objetivo tendría que ser ese gracias 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 gracias